A volver junto a mí, dile al oído que necesito tenerlo junto a mí echo de menos su calor y su cariño Tú, luna mágica, convencele para que vuelva hoy Dile que están de par en par las puertas del hogar que tengo música romántica y buen vino Fue por locura